Porque nuestra preocupación es mejorar la calidad de vida de todas las personas. La agricultura es parte del desarrollo. Banco del Desarrollo. Diez años desarrollando una vida mejor. Porque nuestra preocupación es mejorar la calidad de vida de todas las personas el comercio es parte del desarrollo. Banco del Desarrollo. Diez años desarrollando una vida mejor.